bueno chicos buenos días y estamos en otra cuenta estamos en la cuenta grande sí bueno grande entre comillas sí vamos a hacer lo siguiente primero les voy a recordar no se olviden de hacer esta misión que es diaria sí no suelen hacer esta misión que es diaria que no la encuentra ahora esta misión sí que nos pide 40 millones de daño al destructor atlante eliminar 10 acechadores de las profundidades y recoger cinco cofres especiales que son los cofres del evento si a cambio de esto no nos van a estar pagando 10.000 perlas 10.000 puntos elite 10.000 balas confetti un blason antiguo con el cual podemos entrar al mapa de grupo 200 almas radiantes así que si alguno tiene un problema para hacer al más radiantes por medio de los destructores atlantes que son los npc que nos pagan radiantes en mayor cantidad sí y son más fáciles entre comillas de encontrar podemos hacer esta misión y sacamos 200 almas radentes por día así así que no está tan mal y además podemos conseguir un cañón o sea conseguimos no es que podemos conseguir pero si completamos la misión está conseguimos un cañón de estrosa mundos de nivel 5 así que por ese lado me parece que es toda ganancia además hay un código que está activo hasta mañana 30 de marzo si no no sé si a las 12 del mediodía o a las o hasta las o hasta las 23 con 59 pero tenemos 150 mil balas cargas de profundidad que son las balas que hacen daño adicional al npc este que les menciono y un millón y medio de balas confeti además las balas confetis durante durante vamos a revisar cuántas horas más quedan las tenemos que hacen un daño adicional si 250 por ciento de daño de cañones y 100% de bonos y municiones lite eso por un lado por el otro lado había algo que iba a ser así relacionado con la temporada de esta cuenta también si no se siguieron pero hace unos días hice un vídeo o les trajo un vídeo en donde veíamos lo que teníamos en la cuenta pequeña cuenta grande si en cuanto a monedas sigue escuchando una emisora de gta basic pero en fin vamos a ver las las monedas del esfuerzo que tengo en esta cuenta también que no difieren tanto de las de las monedas del esfuerzo que tengo en la que tenía la cuenta peque así que bueno lo único que difirió sitio que se reunió con ustedes es en la cantidad de esfuerzo que tuve que hacer en una cuenta con respecto a la otra en esta cuenta fui mucho más relajado en cuanto a los logros de la temporada relacionados con el pvp matar monstruos por ejemplo que no mate a ninguno prácticamente y esas cosas y todo por el simple hecho de ser mapa más alto así que mi sugerencia es suban en traten de subir de nivel dentro de las posibilidades que dispongan si o sea sé que quizás no pueden subir hasta el nivel 45 en un mes pero recuerden que si son nivel más alto van a tener más mapas son más grupos de mapas para completar diferentes logros de la temporada sí al menos es mi recomendación pero bueno vamos a ir abriendo si vemos que superamos las 2750 monas del esfuerzo tal y como con la otra cuenta así que nos vamos anticipando que al diseño de la temporada vamos a llegar tranquilamente así como empezamos a cobrar si vemos que tenemos 5000 perlas en el primero 1000 coronas 2000 coronas 500 monedas y 50 polvos de dragón 25 o sea no leo todos los artículos porque lo que me interesa solo es lo que difiere de los anteriores y los materiales para hacer cañones estamos viendo que en todas tenemos eso en común si en la mayoría nos dan materiales para fabricar cañones que si bien vienen perfectos pero tampoco es como que o nos interesan demasiado si les recuerdo lo siguiente no nos interesan demasiado según el contexto en el cual nos encontremos y si estamos recién empezando obviamente nos van a venir bien estos materiales y les vamos a dar mucha más atención que las que les puedo estar dando yo ahora en este vídeo sí así que bueno imagina estoy haciendo esto porque estamos a 29 del 3 29 de marzo recuerden que la temporada se acaba el 31 a las 12 del mediodía así así que no se duerman en los laureles 25 fogos de dragón de nivel 2 25 compañeros que a 2 o si 5 relojes de arena y algunas recetas de cañones destrozamundos de nivel 1 no estoy ni parando en lo que traen los cofres y porque la verdad que tampoco es que me interese demasiado después los analizamos los cofres me parece 50 mil balas rompecorazones 50 mil balas fisuras 25 mil balas saqueadoras 25 mil congelantes 50 mil balas confeti que para el evento nos pueden llegar a venir bien aunque bueno directamente comprar las compras las balas y ya está es más económico que que andar cambiando andar comprando andar y mendigando esas 50 mil balas me parece sobre todo con la rentabilidad que te genera el evento después llegamos acá donde nos podemos llevar un mapa bono está un mapa bono aries un mapa bono género es un mapa uno escorpión y un mapa bono libras y así como 30 recetas de mejoras de cañones destrozamundos nivel 2 y 30 recetas de mejoras de cañones destrozamundos de nivel 1 pasamos aún a una a un cofre nivel 5 en donde hay recompensas similares a las recompensas de la hoja 1 porque vemos perlas perlas coronas coronas yulón o sea me arriesgaría a decir que la primera hoja o en el primer cofre aparecían perlas coronas 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 yulón pero no no lo recuerdo y lo vimos hace que tres minutos pero bueno 5 mil perlas 5 mil perlas 10 mil coronas 2500 coronas 5 mil yulón que vienen muy bien esas 5 mil yulón además de bueno 50 recetas de cañones destrozamundos de nivel 0 que tengo que reconocerlo que si están recién empezando vienen muy bien sí y bueno y la mascota cometa deslumbrante que es la mascota de esta temporada número 5 bueno sigamos llegamos a la hoja oa la pestaña oa el cofre nivel 6 que es donde es donde podemos encontrar bolsas de joyas y tanto una bolsa de joyas imperial es una bolsa de joyas final de las bestias otra bolsa de joyas imperial es otra bolsa de joyas señor de las bestias y una bolsa de joyas de familiar astral sigue así como 35 recetas de mejoras de cañones destrozamundos de nivel 1 y 15 recetas de mejoras de cañones destrozamundos de nivel 3 y bueno después vamos a repasar lo que aparece arriba porque la verdad ahora no me interesa demasiado llegamos a la pestaña del cofre número 7 en donde encontramos beneficios como como por ejemplo mayormente favor de la reina y donde la bandera pirata asimismo hay tres días de favor del rey y 50 recetas de cañones destrozamundos de nivel 0 y 20 recetas de destrozamundos de nivel 2 sí pero bueno tres días de favor de la reina tres días del don de la bandera pirata tres días del favor de la reina y tres días más del don de la bandera pirata no sé por qué antes le dije favor de la bandera pirata y tres días de favor del rey por lo cual vamos acumulando algunos espacios adicionales de cañones acá bueno llegamos a la hoja al cofre nivel 8 en donde vemos que hay recetas y recetas de cañones castigadores recetas de cañones tormenta de fuego recetas de cañones martillos del destino recetas de cañones devastadores y recetas por un tubo acá con mejora de cañones de 3 a mundos de nivel 1 recetas de cañones castigadores y recetas de mejoras de cañones destrozamundos de nivel 3 si acá tenemos algunos artículos que no los voy a parar a revisar ahora sí la verdad que tengo bastante claro que es lo que quería en esta cuenta y creo que voy a cambiar pero bueno vemos que aparecen 10.000 monedas yulón como canje en la cuenta la cuenta porque que sí me son interesantes pero en esta cuenta como que no son tan seductoras si lo que sí debo reconocer que me interesa el don de la bandera pirata por un mes por el hecho de 10 espacios más de cañones durante el mes de abril pero ya veremos sí después tenemos el cofre número 9 en donde podemos encontrar más bolsas de joyas y bolsas de joyas de joyas imperiales bolsa de joyas del señor de las bestias bolsa de joyas imperial otra bolsa de joyas del señor de la bestia de las bestias y una bolsa de joyas divina sí que esta bolsa de joyas no nos da gemas entre nivel 22 creo 25 con lo cual o sea honestamente les digo siendo bien subjetivo en los en los cofres estos que ven bolsas de joyas yo no los no los cajería por eso aunque ojo recuerden al tratarse de bolsas de joyas tenemos la posibilidad de que no sólo nos toquen gemas de esos niveles entre esos niveles sino que pueden tocarnos una gema especial por cada bolsa puede es muy poco probable pero puede así que nada vamos a cambiar esto sí y vamos viendo mientras tanto que es lo que tenemos disponible en los cofres sí y acá nos llevamos aparte de la bolsa de joyas divina nos llevamos 50 recetas de cañones destroza mundos la llave el esfuerzo y el diseño de dragón deja pero bueno eso es todo por porque no llevo a las 150 monedas del esfuerzo que me piden para esta primera hojita que igual una semana a favor de la reina como les dije en la otra en la cuenta p que es una semana a favor de la reina tampoco es la salvación que conseguiría pero bueno no sé si siempre hay gente o algún que otro loco que completa todos los logros de la temporada la verdad que no los entiendo si a mí con llegar al diseño del software inclusive o tampoco que me interesaba conseguir el diseño de la temporada pero ya lo tenemos el dragón de jade con su gema 27 por ciento de daños críticos 26 por ciento año de cañones 130 mil puntos de vida y 130 mil puntos de vida agudo y a lo que voy es a lo siguiente 26 por ciento de año de cañones y 27 por ciento de años críticos que es lo que encontramos en el evento si que recordemos el evento este se extiende hasta el 5 de abril así que ni se preocupen nos venimos a la tienda a la tienda y filtramos por la atlántida sí y vemos que el diseño de este año que podemos comprar en la tienda trae 26 por ciento año de cañones la misma gema que traía el dragón de jade y bueno en lugar de una forma nivel 27 trae una forma nivel 25 de daños críticos pero 120 mil puntos de vida y 120 mil puntos de agudo es como que son gemas bastante similares con respecto a las que traía el diseño de la temporada y te cuesta bastante menos esfuerzo conseguir 500 almas malditas y 500 almas radiantes que el azul que todas esas monedas del esfuerzo sí así que es más que nada como algo simbólico es decir conseguir diseño de la temporada 5 sí que por si alguno no lo en el vídeo en el vídeo anterior que hizo con la cuenta peque acá lo tenemos acá sí así se ve la cosa de ésta si va va en línea recta en otra dirección espero segundo diseño de la temporada va en realidad no es el segundo en esta cuenta no sé si es el tercero o el cuarto además de que bueno tenemos algunos espacios de cañones adicionales 536 ahora que tenemos todas las cubiertas pero en fin y después ya que estamos acá ya desde el esfuerzo que es lo que voy a canjear con las llaves del esfuerzo vamos a revisar no me interesa nada así la verdad que todo muy lindo pero paso las 10 mil podrían interesarme pero como que tampoco o sea lo que sí me interesa de este cofre por ejemplo en lugar de las 10 mil son que tenemos un mes del don de la bandera pirata que son 10 espacios de cañones sí y un mes del gemini segundo que son cinco espacios de cañones porque no tengo el gemini primos con lo cual estamos hablando de 15 15 espacios de cañones adicionales durante un mes inter al menos a mí me interesa después acá tenemos por cuatro monedas del esfuerzo la posibilidad de conseguir 21 días de favor del rey que son otros 10 espacios de cañones por un mes puede ser interesante pero la verdad lo que me frena a cambiar por esto es un mes de casco cáncer un mes de casco sagitario como que hola en serio estamos en 2021 me hace eso acá bueno tres semanas de favor de la reina que la verdad que es al pedo me parece puedes mandar el capitán a que tenga un mapa bono cáncer y que lo puede conseguir y tenemos acá bueno uno que trae dos bolsas de joyas de vidas y dos bolsas de cosas de familiar astral que puede resultar interesante y por lo que les comenté anteriormente pero imaginados a por aquí porque tenemos tendríamos la posibilidad de tratar de sacar una crema especial con alguna de estas bolsas y bueno no hay mucho más que decir si simplemente bueno seguimos si acá por ejemplo vemos en el cofre número 3 estaba en el 4 cuando puse la pausa no si creo que estaba en el 4 estamos viendo que teníamos bueno no tenemos nada así como significativo pero vemos que el precio bajo si a dos llaves o sea y podemos tener unas dos semanas del don de la bandera pirata si algunas cositas más como recetas de cañones destroza mundo compañeros de armas recetas de cañones tormenta de fuego así que ojo es interesante esto de las recetas de cañones de los tormenta fue porque podemos hacer cañones rápidos sí pero bueno eso es algo personal algo subjetivo ahora tenemos por ejemplo en el cofre número 3 otras bolsas de joyas imperiales y o sea tres bolsas de joyas imperiales que al igual que las bolsas de joyas divinas tienen la posibilidad de darnos gemas especiales si o sea nos pueden dar nos dan gemas de nivel inferior que las de las divinas pero de igual manera nos pueden dar gemas especiales así que nada ustedes fíjense así además de que trae bueno dos semanas de ánimas pulidas dos semanas de cubierta superior para petada así que tenemos un poquitito tenemos medio mes de algún beneficio más en cuanto a probabilidad cierta y un poco más de vida recomendación si van a comprar si van a cambiar por este cofre fíjense de tener comprados los beneficios y al menos el paquete de 10 días primero recuerden y los 10 días individuales porque porque si canjean por esto que dura 14 días y no compraron por ejemplo las ánimas pulidas como es mi caso no van a poder comprar el paquete de 10 días si van a comprar van a poder van a tener acceso únicamente a los 10 días sueltos si eso sirve para todos los todos los bufos temporales y herramientas de maestros cubierta superior para petada e inclusive la cortina de niebla después tenemos este cofre que tiene de interesante por así decirlo una semana de favor del rey que tampoco es guau que interesante pero recuerden que el favor del rey nos da 25 por 25 espacios de tripulación un poco de vida vudú y ese espacio para armas y un bono un 25% en cuanto a la obtención de puntos élites así que por ese lado puede ser interesante y el cofre de nivel 1 que trae una semana de favor de la reina que honestamente si recién están empezando le sugeriría a este cofre por el hecho de que el favor de la reina no nos dan más puntos élite ni más puntos de batalla como el don de la bandera pirata pero nos da un 10% más de velocidad y como sabemos cuando recién empezamos tenemos muy poca velocidad entonces quizás es el 10 por ciento de velocidad nos resulte más beneficioso que cualquiera de todos los otros posibles beneficios que podamos conseguir correcto pero bueno como dije es algo totalmente subjetivo simplemente les proporcionó mi opinión y si les sirve bien si no les sirve bueno lo cierto así que bueno acá la verdad que no sé qué hacer porque la verdad que ya vimos igual 10.000 monedas yulón siendo mapas altos hacen en nada si y no necesariamente estando en realidad estando en mapas normales son como 9.000 monedas yulón por semana que hacemos en base a misiones nada más a misiones y ni siquiera estoy contando las de los npc así que en una semana hicimos estas 10.000 monedas yulón tranquilamente pero recuerden 15 espacios de cañones y esto me interesa así que bueno creo que voy por eso porque después la verdad que 21 días de favor del rey 21 días de favor de la reina 14 días de coso 14 días de que quede claro el canjeo por este cofre y no por las monedas yulón sino por los 15 espacios de cañones por un mes así que bueno ahora tenemos 15 espacios de cañones por 30 días después ya ahora nos quedan cuatro llaves del esfuerzo así que es que es lo que podemos hacer con las 15 con las cuatro llaves del esfuerzo que nos quedan podría cajear este que tiene bolsas de joyas y tiene una semana de faug de gemini secundo con lo cual podría tener bueno también 45 días de esto pero no me alcanzaría para esto que también tiene el don de la bandera pirata que es mejor 10 espacios de cañones o 5 espacios de cañones y acá hay alguno que tenga de esto no bueno voy a ir por esto que ya que estamos tenemos bolsas de joyas si algunas les parece o trato de priorizar en el favor del rey por el favor del rey dije que no no dije que no estos cascos la verdad que al pedo para que los quiero bueno vamos a ir por este por las bolsas de joyas si no quería repetir lo que hice en la cuenta peque pero ya fue que más da y en lugar de una semana de favor de la reina vamos a ir por una semana de favor del rey si así tenemos 10 días de favor del rey en esta cuentita no son muchos pero bueno y terminamos con 541 espacios de cañones la temporada y el evento del aniversario porque seguramente vamos a nos va a durar bastante les pido disculpas de nuevo por la extensión del video sé que videos de 20 minutos no está bueno a mi tampoco me gusta hacerlos pero bueno querían un video único gastando las cosas de la temporada y acá lo tenemos así que bueno nos estamos viendo igual en la descripción del video les dejo el enlace que los lleva o acá en las pantallitas finales les dejo el video a cuando gasté las monedas del esfuerzo en la cuenta peque que quizás es algo más más detallado el tema del canjeo de las monedas del esfuerzo pero en fin nos vemos nos vemos mañana pasado recuerden la temporada se extiende hasta el 31 a las 12 del mediodía tengo entendido según un par de cms a los que les estuve preguntando no vi ningún posteo oficial en el foro así que no sé de qué agarrarme tampoco vi en el foro alemán y en el foro inglesa al momento que estoy grabando esto por ahí al momento que está publicado esto ya está lo otro escrito pero ahora no lo sé nos vemos hasta luego